...detrás de Andriola, Oildum Lu y luego Almudena Cid, que tiene que consolidar... ...su posición. Y otra de las mujeres que tiene que remontar un poco, Eleni Andriola, me parece que el pódium lo tiene muy difícil. ¡Gracias! 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 Ahora sí, sí que ha hecho la griega la tercera rotación. Ha empezado a centrarse ya, no tener problemas en esta tercera rotación. Desde luego, si hubiera salido así desde el primer momento, hubiera complicado bastante las cosas. Esto sí le va a dar remontar, le va a remontar un poquitín a ella. Vamos a ver, las notas están todavía metiendo las notas. Es el jurado de dificultad el que ahora tiene que dar un subidón en la nota porque ella es de gimnasta de más de 14. No ha llegado todavía en las dos rotaciones primeras a esa nota, ese 14. La mejor ha sido la de pelota con 13.950 y ahora tiene que conseguir 15.200. Sí, esta sí que es una nota de Leni Andriola. Esto significa que Leni Andriola ahora mismo se coloca en cuarto lugar. Fíjense el salto que acaba de dar.